¿Cómo arranca esta bronca, este odio? ¿Cómo arranca? ¿En qué momento? Yo no tengo ningún odio, ni enemistad, ni bronca con nadie. Bueno, no me baje la... No, no, pero es la verdad. ¿Cuándo fue el tío? Me fue lo del nombre, fue lo del nombre de esto. No me indignes sentimientos que no tengo. Yo lo que te digo es lo siguiente. Yo creo, yo creo, que estoy en otra altura profesional. Pero cuando empezó... Déjame terminar de hablar. Ay, bueno, no te la agarres conmigo. Que yo no soy Susana, querida, eh. Tranquila. Karina. Laurita. Karina. El tema es así. Yo creo que realmente estoy en otro nivel en la profesión que ella. ¿Mejor, superior? Ni superior ni nada. Yo creo que mejor en el sentido que mi carrera he hecho desde la gráfica hasta hoy. Tengo todo lo que quieras. Todo lo que quieras lo he hecho. Desde periodismo político hasta periodismo... Pero tampoco, Laurita, con todo respeto, yo... No, perdón, lo que quiero decir... A mí no me gusta verlas en esta posición. Disculpame, discúlpame. A mí tampoco, Martita. Porque tampoco la podés ningunear así porque es una mujer que se mantiene en el medio hace mucho tiempo. Y en un programa que le va muy bien. Y no es fácil, vos sabés que... Y en un medio con pocas conductoras mujeres. Por eso. Entonces las dos son muy buenas profesionales. Pero yo lo que digo, yo lo que digo es que no tengo nada contra ella. Quiero estar en otro lugar, eso es lo que quiero decir. Y no me interesa enfrentarme a ella. Nunca me interesa. Con lo de las pocas conductas mujeres. Está llena la televisión de conductoras mujeres. Pero no hay más conductoras mujeres. No, hay que hombre. Terminenla con eso, ya es bien. Están todos, están todos. El género, ya me... Tranquilización. Porque no está llenando. Bajen un cambio, bajen un cambio. Escuchame. Yo lo que digo, que en esa disculpa irónica, más allá de lo profesional, creo que tenemos carreras muy distintas. Eso es lo que quise decir. Creo, yo siento que evolucioné en esta carrera. Y ella, creo que... Bueno, vos dijiste que vas a ver teatro, vos decís que te importa. No, solo, pero más allá de eso, yo creo... Escuchame. Vos compará las carreras, más allá de todo. Son diferentes también. Diferentes y no tengo nada contra ella. ¿La respetás profesionalmente? No digo porque ella dice que yo solo hice segmentitos. No, me parece que... Tico, me estoy agarrando de lo que dice la señora Roca Salvo. Ella dice que yo hice segmentitos, que nunca conduje. Yo conduje en Canel Cinto de Linterna. Ah, ahora entiendo, no entendía. Yo conduje Gossip Nézla. La linterna, escucha. Porque quise... Yo fui jurada bailando, fui jurada cantando. Estuve en Gran Hermana, mil debates, mil programas. Pero las dos son referentes, no se falta. No le niego nada. Chicos, no le niego nada. Lo que digo que creo estoy en otro lugar. No me interesa debatir con ella. Profesionalmente la respeto, pero no puedo admirarla. Me parece que es una mujer que hace... Añales que hace lo mismo. Que está sentada ahí, viste, haciendo notas vintage y haciendo cosas que no se ha actualizado. Y así como no se actualizó en la profesión, no se actualizó en la vida. Y tiene una mirada absolutamente despectiva. No hace notas vintage. Es fuerte lo que está diciendo, Laura. Una de las cosas que le dijo a Tommy Vente, por ejemplo, en su momento, a otra gente. Ha tenido reacciones violentas con mucha gente. Pero digo, no hace notas vintage. Hace notas a artistas. Y digamos, en su programa, que trabajé ahí, por eso te digo, es un programa que le da lugar a todos los actores. Justamente lo que vos también pregonaste. Tienes que ir al teatro y promocionar todas las cosas. ¿No crees lo que su público también quiere ver de ella? Sí, sí. Sí, porque le va bien. Pero vos tenés que... Tiene ese espacio que, digamos, es otro tipo de programa de espectáculo, más tranquilo, y hace eso. Y es otra cosa. Es otra opción. Con el sello de Susana. Yo no tengo nada contra eso, nada. Pero le hago haciendo las reacciones. Yo no he visto nada del contexto, del contexto en que ella hizo las declaraciones. Claro, eso está mal antes y ahora. Exactamente, ese es el tema. ¿Y ahora no le crees a disculpas? Remitámonos. Totalmente. En eso te doy la derecha. Eso está mal antes, en el medio y ahora, digamos. Lo que hizo Susana Rocasalvo fue espantoso en su momento con Laura y perdió la posibilidad. Yo la adoro a Susana, ¿eh? Y de verdad que conmigo se portó como una diosa porque me dio trabajo cuando yo no tenía y fue muy cariñosa conmigo. Pero más allá de eso, puedo opinar libremente y corro eso. El otro día, Susana Rocasalvo, este fin de semana, perdió la posibilidad de quedar como una reina con Laura y pedirle disculpas de verdad, sin ironía. La perdió la posibilidad. ¿Y por qué sentiste? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo siente? ¿Por qué es así? ¿Cómo es ella? ¿Por qué su esencia? ¿Pero cómo es? ¿Cómo es la esencia de Rocasalvo? Yo no soy amiga de ella, ni compañera, ni nunca laburada. Pero trabajamos en el medio. Yo sé que tuvo problemas con mucha gente, que después con algunos se amigó, con otros no. ¿Recuerda el año pasado el Martín Fierro, todo el escándalo? ¿Con Nancy, Duré? ¿Con la Duré? No, con Pilar, con Nancy, con... Bueno, ¿con Monti cómo están? ¿Vos qué sabes? No, con Monti bien, porque no trabajan bien. Bien, ahora bien. Ahora Laura, por el tema del nombre, hubo un tema que vos lo nombraste, el tema del nombre Rumores, porque es de ella la marca. Sí. Hubo un tema con Monti... Esa mesa, era... ¿Viste, Mirta, que le gustaba? Que cuando nos invitaba... Preguntaba de Marcela. Sí, me gusta. Nos invitaba mucho el periodista. Mirábamos todos peleados. Mirta lo que quería era, viste, un poco el chicanero en la mesa, tampoco dije nada terrible. Pero vos te acordaste ese día, Laura. Como para qué reaccionó y cómo reaccionó. Lo había dicho. No, no recuerdo qué dijiste, pero yo me acuerdo que para sentarse en la mesa era un escándalo que había uno y que no quería ir porque no estaba al lado de la señora. Ah, sí. Ah, pero no a mi caso. No, no. Ahora, Laura, vos la aceptaste. Es que se terminaron las mesas de periodistas por eso, porque en un momento era... Sí, ya no podía creer. Sí, sí, mucho estrés. Bebets. Mucho estrés. Ahora, Laura, vos la aceptaste en un tuit y pusiste que la aceptaba las disculpas. Claro, porque prefiero no darle más prensa, porque ahora está diciendo que le da rating a este canal a ella. ¿No escuchás las cosas que está diciendo? No. Me parece que América tiene suficiente rating y no precisa de Susana Rocarral. Ahora, vos dijiste que ella es mala persona. ¿Vos es una cuestión de egos también en el fondo? Yo dije que fue lo que hizo conmigo, Karina. ¿Te hizo un juicio o algo? Es una reacción de una mala persona haber dicho lo que dijo, nada más. Eso fue lo que yo dije. A mí me preguntaron si ella... Yo ya sabía que ella no iba a ser presidenta de APTA. Ventura hace rato que viene checaneando con eso, divertido. Entonces se agarraron de esa historia si ella va a ser presidenta de APTA y yo le contesté que si fuera, que sea, que sea feliz. ¿No la votaría? Que la votan, que yo no la votaría. Porque para mí no es una persona que merezca ser presidenta de APTA. ¿No está capacitada, crees? No, si está capacitada o no. Si le pone empeño, cualquiera puede ser presidente poniéndole tiempo y esfuerzo. ¿Por qué no? Sí, no, no. Ahora, vos dijiste... Vos dijiste... Yo soy el que administra... ¡Vamos este país! Así que capacidad de administración. ¿Pero qué son las capacidades? Es decir, no está capacitada. ¿Por qué no está capacitada, Roca? ¿Salvo que es un emblema? No, no. No hablé de APTA cuando yo dije no está capacitada. Yo hablaba... No, no, no. Dije que sí, que tiene capacidad. Al contrario. Que si quiere y le necesita tiempo, podría ser presidenta perfecto. Ahora se van a cruzar. Estoy diciendo que sé que tiene administraciones familiares y que la lleva bien. O sea, que administrar sabe y podría administrar a APTA si es honesta con la plata, puede estar bien. Laura, se van a cruzar ahora los Martín Fierro. ¿Qué va a pasar? No es la primera vez que nos cruzamos. Bueno, pero ahora se revivó todo. Siempre se ignoran. ¿Yo qué problema tengo? Decir hola y sigo caminando. Agárrense de los pelos. Eso, Laura, relajaron. Hay tanta gente en la fiesta. Chicos, ¿saben los conflictos? Más de la mitad se van a ir ahí y se besan como... Sí, sí, sí. Fingen de media. Sí, sí, sí.